Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de la maldición de creación de mi familia en donde toda la casa se nos está incendiando No sé qué pasó, bueno, estamos esperando los bomberos porque el fuego está incontrolable, no hay forma y que lo pueda extinguir Esperemos realmente que los bomberos puedan hacer algo porque se nos está quemando toda la parte de arriba de la casa Yo creo que vamos a tener que mudarnos porque es increíble, me dijeron que era porque teníamos miedo al fuego Pero por tener miedo al fuego deberíamos ser capaces al menos de, oh my god, de verdad toda la casa se nos está incendiando, no puede ser Señor bombero haga algo por favor, hagan algo, extingan esto, Monty, señor bombero se está quemando Everything is fine, it's fine, everything is fine Ok, vamos a ver si Mick puede extinguir y Monty también, ok, Monty no puede Tú puedes extinguir aquí al menos, tú puedes extinguir al menos acá, no, no puedes extinguir acá, o sea, no hay forma Se nos va a quemar la casa, se nos va a quemar la casa, se nos va a quemar la casa Mira todo esto, está agarrando por otras habitaciones, oh my god Extinguir porque los bomberos no están haciendo absolutamente nada, o sea, para que llamamos a los bomberos, miren eso, está agarrando ya también para la puerta No, 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 o sea, jamás a mí me había pasado, miren esto, esto también se está quemando, se está quemando esto Hello, hello, el fuego, no, no puede ser Oh my god, oh my god, I mean, oh my god Pobrecita, no, 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 o sea, de verdad Creo que deberíamos sinceramente plantearnos en mudarnos Eh, yo creo que de verdad es lo mejor Vamos a hacer que limpien aquí la casa, porque es que, o sea, no hay forma Tal vez sí coloco la otra alarma, la que funciona como para toda la casa Yo creo que vamos a tener que colocarla 750 simoleones, pero no me importa Y miren esto, reemplazar también, hasta la ropa se nos quemó Limpia suelo aquí, por favor Y esta tiene ganas de hacer pis pis ¿Dónde está la niña? ¿La niña dónde está? Y miren dónde la dejaron Ay, Dios mío, qué estrés ¿Fuegos? ¿En serio? ¿Otra vez fuego? ¿En dónde hay fuego? No, no puede ser No, ¿en dónde hay fuego? No entiendo Pero Carmay, ¿qué estás? Extínete, extínete, no, no, no O sea, no puede ser No hay forma O sea, ¿dónde más hay fuego? No entiendo No entiendo, todo se volvió locura ¿Qué es esto? Los niños tienen hambre Y tienen sueño Ay, no, me los van a quitar, ya lo vi todo Esto está sonando Ajá, ¿y ahora qué hacemos? Ay, es que sí, de verdad hay fuego No, Antonieta, no Monty Y Mick, por favor, vengan No, nos vamos a mudar Ya he tomado la decisión Nos vamos a mudar, así de sencillo Nos vamos a mudar Miren esto, o sea ¿Qué? No, no puede ser Se está produciendo fuego así como así No, pero qué locura es esta ¿Dónde más hay fuego? No entiendo Por Dios, pueden agarrarla ¿Pueden agarrarla? No pueden agarrarla No entiendo dónde más hay fuego Estoy desesperada, de verdad Ya estoy desesperada Luego del desastre que tuvimos en la otra casa Hemos decidido mudarnos urgentemente Creíamos que la casa estaba maldita Así que decidimos comprar esta casa De verdad que fue, creo, una de las mejores decisiones Que hemos hecho en estos cortos episodios A ver, Antonieta no se puede parar de reír Ese chiste de Xochitl que le acaba de contar Era demasiado bueno A ver, ¿le gustan los chistes? Bueno, la verdad es que I don't know Antonieta es muy seria Es muy recta Pero, mira, why not? Claro Claro que le gustan los chistes A ver, ¿qué tenemos por acá? Oh, miren, tenemos a las visitas Oh, sí, vamos a conocer Vamos a presentarnos aquí A invitar a los vecinos a entrar Presentación respetuosa Claro, why not? Antonieta, pero deja que se haga Miel quien lo haga Porque esta es la casa de ella Vamos a presentarnos aquí también Presentación jovial Así También Miel puede De alguna u otra manera Conocer a más personas Presentación amistosa Vamos todos a presentarnos Para que conozcan a la gran familia Y esa señora pasa así Como perro por su casa Ok, ya lo conocemos Oh, y mira, tenemos como una buena amistad Qué raro Me encanta que nos estemos reuniendo Aquí afuerita de la casa A ver A ella nos presentamos Ok, sí, yo creo que sí Bueno, podríamos llamar a comer El pastel de fruta Tenemos que hacer el pastel Para la fiesta de cumpleaños De nuestro querido Dylan Que va a ser hoy Oh my god Tenemos que hacer muchas cosas Estoy pensando que Este Mick Se disfraza de payaso Yo pensé que iba de verdad Que podíamos contratar un payaso ¿Saben? Así como vimos en el trailer Pero Aparentemente como que no No podemos Y es una lástima Entonces, bueno Eso es lo que vamos a hacer A ver ¿Será que nos gusta el pastel de fruta? Mira, a mí él le gusta A mí él le gusta el pastel de fruta Ok A Xochitl no A Mick tampoco Miren También le gusta A Monty A la señora también le gusta Ok That's weird Definitivamente vamos a Tenemos que preparar la comida Tenemos que preparar el pastel Porque comprarlo No es una opción Ojalá Que no se queme nada De verdad Cariño Deja los platos Deja que Deja que Monty Se Se encargue de ellos ¿Sí? Limpia esto A ver nene Ve tú aquí A hacer el pipi Anda Ay, no Compramos Un 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 lavavajilla Vamos a ponerlo acá Vamos a cruzar los deditos Para que esto No Se dañe Y no se queme Sería el primer incendio Que ocurriría En la casa No, por favor Antonieta, por favor Llévame aquí con la ropa Dios mío Tener una casa demasiado grande Es cubrirse demasiadas cosas No Menos mal que Hay suficientes sims Que pueden hacer Varias tareas al mismo tiempo Porque si no Vamos a secar aquí la ropa Una vez Y tenemos que decorar El patio Para el cumpleaños Ok, nivel nuevo Alcanzado Todo está bien No sé qué monada Será de verdad De verdad Que era la casa Ok, vamos para acá Ok, ¿cómo vamos a decorar esto Para la fiesta de Dylan? Necesitamos globos A ver, globos Ok Vamos a colocar Unos globitos por acá Como para que el mundo sepa De que estamos De cumpleaños Como que en la entrada Podemos colocar Esta señalización De aquí Del cumpleaños De Dylan Lo vamos a hacer En el patio Obviamente Yo sé que está haciendo Como un poquito De frío Pero Creo que es mejor Hacerlo acá Ah, necesitamos poner Regalos Claro Regalos Vamos a poner Uno solo Un solo regalo Grande Y que todo el mundo Coloque Sus Contribuciones Aquí Y por supuesto Quisiera comprarle Una bicicleta Bicicleta De montaña Yo me imagino Puede usar Sí, puede ser usado Por niño Ok Eh Estos valen 100, 100 Y en 100 Todos valen 100 Ok Vamos a Que se le regale miel A Monty A Monty No, a Dylan Ok Vamos a añadir Regalos acá Xochila Antes de que se vaya Vamos a añadir Regalos todos Ok Yo creo que Podríamos Hacer a la parrilla Vamos Unos perritos calientes No Xochila No te tienes que No Ay Dios mío Vamos a añadir Regalos Nada más por eso Vas a tener que añadir Tres regalos No te vas a ir No, sí Vas a faltar No me importa Primero Añade los regalos Xochila Primero añade los regalos Nada más por el hecho De lo que hiciste Ahora sí Te puedes ir al trabajo ¿Quién nos está llamando? No te lo vas a creer Lana Maquino Es un auténtico encanto Me he enamorado Ok Wow A ver En cuanto al club Ah, aquí tenemos A dos personas Añadir miembros Ay no Nuestra suegra Que no Por favor ¿Quién más? Tato nietas En serio No, no, no Nosotros queremos Alguien Ay no Queremos a alguien Diferente Vamos a preparar Otra cosa más De repente Hay gente Que quiere Hamburguesa Ah no no Vamos a preparar Hamburguesa Ojalá que nada De esto se quema De verdad Y vamos a sacar Por supuesto El pastel de una vez Vamos a decirle A nuestros invitados Que se pueden ir Gracias por venir Nos veremos pronto Ok Lo que tío Mick Hace Por su sobrino Oh miren Quien faltó Ok Bueno Ni modo Oh Extender los brazos Desbloqueados Ok ¿Dónde está la chiquita? Eh A ver ¿Será que Podemos Presentar Coger Por favor Vamos a cogerla Y este niño Todavía está Dormido Ven para acá Yo creo que Para no hacerlo Esperar más Ah No podemos Ok Yo creo que es aquí Eh Ayudar a soplar Las velitas A Dylan Ay me encantaría Monty Monty Ven para acá Oh damn it No Monty se perdió La soplada de vela No Dylan va a crecer Y Monty no estaba aquí Ay Dios mío ¿Por qué tienen que lavar Los platos justamente? Qué estrés Dylan ¿Para dónde vas? Ok Creo De verdad Que esto Esto amerita Hacer una foto A Mick Con su disfraz O sea De verdad De verdad Lo amerita Ok Vamos a ver A ver Dylan Definitivamente Tiene que ser Creativo Le gusta mucho Lo que es las artes Le encanta cantar Aunque tenga El impedimento Auditivo I don't know A ver Podemos trabajar Con esto El alma De las fiestas De las pijamas Uh Claro Realiza de recreo Este sí Le encanta el juego Activo En compañía Genio creativo Este sí Quiere fojar Sus habilidades creativas Y mentales Para inspirar Innovación Y jugar Y tenemos Cuerpo y mente Este sí Quiere dominar Su cuerpo Y su mente Vamos con Genio creativo Me gusta Más Esta Ah No puedo creer Que yo esté Grande Dylan Ok Mick Por favor ¿Puedes venir Un momento para acá? Porque quiero De verdad Que Monty Te tome una foto Vamos a hacer Una foto A Mick Con su traje Oh my god De verdad Necesito que Mick le tome Una foto Miren eso Tenemos que cerrar El cambio A Dylan Oh miren Nos convertimos En buenos amigos Ok Y por supuesto Vamos a hacer Que Dylan Abra sus regalos Ok Dylan Le regalaron Unas zanahorias Es en serio Unas zanahorias Y tenemos El regalo Que le dimos O que Compramos Un televisor El ojo Tereses Aquí si me perdí Trivialidades Oh Le regaló Un violín Wow Que donde se supone Hacer regalos Aquí está Ok Regalo de cumpleaños Vamos a regalarle La bicicleta Ok Cariñito Este es tu regalo De cumpleaños De parte de papá y mío Yay Vamos a tener Que enseñarte A montar Bicicleta Ok La nena Yo creo que se durmió Solita Porecita Como se nota Que es la segunda Dormir un ratito Vamos a despertar Yo creo que ya Vamos a terminar Esta fiesta Definitivamente Y vamos a hacerle El cambio A Dylan Y a quitarle El disfraz a Mick Es un nuevo día Y A ver Que tenemos acá Necesito De casito Prestame atención Ay Dios mío Bueno Dylan Es un poquito Intenso Con esa parte Necesita Como fue hijo único Durante mucho tiempo Bueno Vamos a Preguntar por los estudios Podríamos hasta jugar con él Hoy es el día De fin de año Vamos a ver Elogios Elogiar esfuerzo En desarrollo social Claro Vamos así Y Vamos a que Monty le enseñe A andar en bicicleta Pero antes Vamos a escoger Nuestro propósito A ver Ponerse en forma Mejora una habilidad Yo creo que Mejora una habilidad Miel no creo que Le interese tanto Lo de ponerse en forma Ella se siente bien Consigo misma A ver Obviamente Tonieta quiere conseguir Un ascenso Christopher Michael Se cree que Mick Valen es lo más Y quiere que se hagan Mejores amistades Ay ¿Mick? Claro ¿Por qué no? Una de las cosas Que Mick Ha estado hablando Con Xochitl Y también Con Carmine Es la posibilidad De O que ese señor Entonces al casa De mudarse Ellos tres A una nueva casa Sobre todo Porque Mick Quiere empezar Una familia Con Con Xochitl Y Xochitl Le dijo Bueno Tengo Tenemos la casa Mejor dicho De Mi De mi ex suegra Por así decirlo Que se la dejó A Carmine Podríamos mudarnos Por allá Y Comenzar A tener Una familia Yo creo Que eso es algo Que podríamos hacer Obviamente Todas estas habitaciones Quedarían Solas Pero Realmente No importa Sobre todo Porque Monty y Miel Quieren tener Otro hijo Otra hija Realmente Quieren tener Otro más Y yo creo Que el número Tres hijos Está bien Tres hijos Está bien Ok Vámonos Vámonos acá Y también Dylan Vamos a caminar Hasta acá Porque Yo quiero Que Monty Le enseñe Andar en bicicleta A ver Monty No te me vayas a ir No te me vayas a ir Deja que Dylan Venga para acá Y Vamos a pedirle Ayuda A Monty Para andar En bicicleta A ver papá Ayúdame a andar En bicicleta Ustedes me regalaron Esto Y la verdad Es que No lo sé Cómo hacer Así que Eso es lo que Vamos a practicar Monty No puede ser Vamos a practicar Yay Ok No sé Qué tanto Tardaría Él en aprender Andar en bicicleta Pero me gusta O sea es algo que podríamos hacer Al menos todos los días Hasta que aprenda Ok Ya Miquel está diciendo A Miel Y Antonieta El plan de ellos mudarse Creo que lo vamos a hacer Luego de fin de año Como para Estar juntos Una última vez en familia Se van a mudar Al otro lado de la ciudad O creo que es aquí No recuerdo Dónde queda La casa De la exora de ellos Pero van a estar En la misma ciudad Así que se van a ver Constantemente Sobre todo Porque ellos quieren Tener un bebé Y esta casa Se está haciendo muy chiquita A pesar de que es más grande Que la otra Entonces eso es lo que Va a pasar Se va a hacer El nuevo cambio Acá Yo creo que Vamos a ir preparando El gran banquete Vamos a hacer Una Cena de jamón Creo yo Que sería algo bueno Mick definitivamente Se siente listo Para ser papá Ha cuidado De sus sobrinos Oh my god Se orinaron Hito Hacer Pis Sobre una persona Cuidadora Desbloqueada Oh my god Que linda Ok Creo que nos vamos A tener que bañar Solo digo Ay Pero mira esto A ver ¿Cuáles son? Jugar Imaginar En la casita De árbol Ok Necesitamos tener Una casa De árbol Oh my god ¿Será acá? Una casita de árbol Acá Suficientemente grande El espacio No estoy segura Una casa De árbol Ok Creo que nos vamos A quedar sin espacio Si hacemos esto Vamos a ver Vamos a pensar Cómo lo hacemos Porque La verdad Es que es muy grande Todo esto Crianza De los hijos Disciplinar Vamos a Mandar a reflexionar A ver Que tenemos aquí Hay alguien ahí Ay dios mío Porecita Ok Creo que ya terminamos Con la cena ¿No? O con el almuerzo Eh No Continuar Se nos vamos Mira Otra vez Haciendo desastre Definitivamente Yo creo que Ya Esta es la tercera vez Disciplinar Así que te vamos A castigar Por hacer un estropicio No hiciste caso A la primera No hiciste caso A la segunda Ya a la tercera Ya te viene el castigo ¿Qué parte no entiendes? A ver Eh Vamos Sin salida Sin juguetes Uy Ok Y Antonieta Se está comiendo La cena La cena de hoy Y miel así como que Es en serio ¿Cómo pudiste agarrar La cena de hoy? Hay suficiente Con miel a never Y tenías que agarrar La cena La última cena Con la que voy a estar O sea La que preparé Para mi hermano Definitivamente Antonieta No se va a quedar callada Cree que es una estupidez Que ella se tenga que molestar Por el hecho De haberse comido la comida No entiende absolutamente nada Y la probé Así como que ¿Y si dejamos de pelear hoy? Nada más hoy Ok Miel está Muy molesta Y Antonieta Está así como que No deberías hacer Tanto alarme Es una simple comida Además O sea Tu hermano El hecho de que tu hermano Se vaya Es algo bueno Y yo creo que Miel está perdiendo La paciencia Con Antonieta Ok Vamos a ver Si Este Contra propósito ¿Qué podemos hacer acá? ¿Será que Monty se va a meter? Vamos a advertirle Una vez más O sea Que Miel está tratando De hacer algo bonito Para su hermano Y que ella No debería De intervenir Y Miel Y Antonieta Así como que Y este Y yo soy tu mamá ¿Sabes? Monty que Yo entiendo Pero No puedes estar Gritándole a mi esposa Sobre todo Cuando ella tiene razón No debiste haberte Comido la comida Y estos dos También están peleando Y el pobre Monty Pero yo estoy tomando Tu partido O sea Estoy de tu lado Mi amor Ok Y Miquel Yo mejor me voy De este lugar Bueno Creo que Vamos a comenzar A ordenar aquí Lo que vendría Haciendo la cena Vamos a ver Si preparamos Tal vez otro platillo Ok La reunión familiar Ya está a punto De empezar Así que Vamos acá Vamos a vestirnos Cambiarnos todos Atuendos Perfecto Ya todo el mundo Está cambiado Vamos a llamar Entonces A Gran Manquete Que lindura Ay mon mío Mira esto Recibir cambio De atuendo Bueno no Ya se puede quedar En pijamita Ok Yo creo que Vamos a hablar De recetas Disfrutar de compañía Costillar Sobre otras Figuras paternas Claro Why not Hablar de Futuros planes Familiares Claro Vamos a preguntarle A ellos también Hablar de Linaje familiar Cuéntenos Ustedes quieren Tener hijos Cuantos quieren Tener Nosotros también Estamos pensando Tener al menos Uno más Y ya Queremos tener Una familia Numerosa Y obviamente Ahora que Ustedes también Están planeando Tener Sus propios hijos Sería bueno También reunirnos Constantemente Y que jueguen Entre sí Así que Definitivamente Miel A pesar de que Mick y Xochitl Y Carmine Se van a ir A vivir A la casa De la ex Suegra de Xochitl Miel Aunque está triste También está feliz Por esta nueva Etapa De su vida De la vida Familiar Sobre todo Porque van a Van a tener Otro bebé O sea Ya están segurísimos De que van a tener Otro Algo que sí Quiero hacer Antes de que Todos ellos Se vayan Es Este Programar Sus cumpleaños Porque vamos a hacer Sus fiestas de cumpleaños Aquí en la casa Porque es algo Que de verdad De verdad Quiero Hacer Ok Ya programamos Casi todos Los cumpleaños Para celebrarlos En familia Así que Eso es Lo que Vamos a hacer A ver Que dice aquí Linaje Molón Me encanta Familia siempre Unida Vínculo Íntimo Ok Ya va a ser Nuevo año Y ya Esta familia También Los valen Se van a ir Oh my god Estoy un poco nerviosa La casa se va a sentir vacía Claro No sin antes Bueno No sin antes No Sino Que muy pronto Ya vamos a tener Ya tres niños Acá Nos vamos a volver Locos Locos De verdad Pero A ver ¿Dónde se durmió Esta niña? Ay pobrecita Se quedó Dormía en el piso Oh my god Ya Nuevo año Yay Ay Es un nuevo día En la casa De los birdies Y ya los valen Se han ido Y esta casa Se siente Sumamente vacía Ahorita Monty La está tratando De enseñar A Dylan Cómo montar Su bicicleta Me encanta Que cada vez Cambien El casco No tanto Que me encante Pero Me parece Súper cute Ver los diferentes Tipos de De casco Que tenemos Mientras Miel Aquí se está Encargando De la pequeñita Mari Vamos a dejar Mari aquí Tenemos que Seguir enseñándole Cosas Para que Ella pueda Aprender a caminar Me encantaría A ver Praticar Ponerse de pie Yo creo Que hay que Cogerla Verdad Vamos a coger Y yo creo Que aquí Si le podríamos Praticar Ponerse de pie Ok La vamos Una sola vez En lo que intenta Ok Vamos a poner A María Un corta mochilas Y A ver Será que Bueno Vamos a Vamos a hacer Una colada Con nuestra muchacha Que pasa Estás con nosotros Tienes sueño Ya te vamos A poner a dormir Ay Dios mío Por los momentos No ha habido Ay mira Se quedó dormida Ay Se quedó dormida ahí Que genial Que genial Ok Vamos a activar esto Iniciar rutina De limpieza Que genial Dice Ya que voy a dormir Ahí No puede ser Y vamos a aspirar Que podemos hacer Todas nuestras cosas Con la niña Y volviendo Me encanta Ahora La cuestión Es Este Queremos una casita De árbol Y no tenemos espacio O sea No tenemos espacio Para la casa de árbol Eso es un gran problema Uh Miren El mercadillo está acá También estaba pensando Eh Hacer como Unas vacaciones familiares Invitar a todo el mundo Eh Pero es que Vienen muchos cumpleaños O sea Es primavera O podríamos prepararlo Para verano Las vacaciones familiares Pero definitivamente Eso está En los planes A ver Cómo está la chiquitita Ay Qué linda Qué cuchitura Ay No, 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 no Me encanta Que pueda hacer Todo eso Mientras tenga Su muchacha Montada encima Ok Antonieta Como que le iba a decir algo Y después Se arrepintió Bueno Listo Limpio A ver Es que ni siquiera nos dice Cuánto tiempo Tenemos para aprender Ah Tenemos que colocar la sillita Son demasiadas cosas Oh my god De verdad Ay miren Nos regalaron esto Oh Qué genial Ok Tenemos uno Ok Vamos a darle Su primera comidita A nuestra querida Marí Va a comer Compotita De manzana Vamos a ver A ver Le gusta Prueba sabor Superada Le ha gustado Qué genial Ok Ya tenemos aquí Vamos a dejar a Marí Ya hemos cuidado De la nena Creo que voy a comprar Un juego de té Porque Vamos Vamos a invitar Al club De mamás Que tenemos acá Vamos a echar Tecito aquí Wow Miren Tenemos aquí A la alcaldesa De villagallina De la bolsona Cosas que podemos hacer En nuestro club Es Tomar Beber café Podemos hacer puntos Usar interacciones Amistosas Ok Y Antonieta Se metió aquí en el grupo A tomar té Y Miguel Obviamente está Un poco incómoda Mira niño Tú no tienes que hacer tarea No puedes dejar a tu mamá Tranquila por un momento Definitivamente Tenemos que reunirnos Cuando no haya nadie En la casa Ok Yo creo que ya Vamos a finalizar La reunión Y yo creo que hoy Vamos a empezar a buscar A el nuevo integrante De la familia Es un nuevo día Y Dylan aquí Está aprendiendo A montar bicicleta Con la abuelita A ver Vamos a que Monty Ayude a lavar Esto acá La abuelita Va a ir Al colegio A su trabajo O le vamos a dar de comida Ok Vamos a que pruebe A ver A ver Mango machacado Yo creo que a ella le gusta Bastante las fruticas Ok Ella es como No tiene claro Que le ha aparecido Mango machacado Quizás debería volver a probar Ok Pero a ella le gusta La comida Ella es comelona Creo que es uno De los hitos Que sale Por acá Bueno Por ahí debe salir Primeras veces Aprendió a reírse Aprendió a bucear Aprender a arrastrarse Ok Necesitamos aprender a arrastrarnos A ver Vomitar Yo creo que sí Yo creo que sí Estamos embarazadas Y si estamos embarazadas Yo creo que Ok Vamos a vomitar con la niña Ahí Es en serio Oh my god Ok Este Vamos a que Monty Nos ayude Vamos a brillantar aquí Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos De atuendo No Pero déjala Nena Déjala Déjala Vamos a hacernos El test de embarazo Aunque Monty Ya se va Pero queremos Estar seguros Monty No No debería Faltar el trabajo Ah Le vamos a decir Antes de que se vaya Que mi amor Antes de que te vayas Estoy embarazada Yay Oh my god Vamos a tener otro bebé Y qué bueno 4452 Oh my god Ojalá que no comencemos A tener problemas económicos Porque si no En clase de educación física Toca dar un montón de vueltas Seguidas a la pista Para trabajar la resistencia Y la capacidad pulmonar Dylan ya casi ha completado La primera Cuando ve un hueco En el granedrío Graderío Del tamaño perfecto Para tomarse un descanso No Él diría Se le voy corriendo Porque le gusta mucho El ejercicio físico Oh my god Conocimos a Evie Evie Ok Antonieta descubre Que prestigioso profesor Al que está ayudando El señor Chow Está ponderando Las notas De los exámenes Y no enseñando Realmente a los estudiantes El docente Es muy querido Por los estudiantes Y sacar hasta la luz Podría tener repercusiones Negativas Antonieta definitivamente Denunciaría A ver Que dice aquí Antonieta confirma Las sospechas Del director Y el señor Chow Y el señor Chow Acaba despedido La dedicación Antonieta No pasa inadvertida Y se recompensa Con un ascenso Oh my Desde terminar Este episodio Vamos a celebrar El cumpleaños De Marie Y ya tenemos El pastel Listo Vamos a colocarlo Por acá A ver No hemos preparado Así como que Ni nada Vamos Biscochitos Ingleses De calabaza Vamos a hacer esto Estamos súper Embarazadas Creo que estamos En el segundo trimestre Simestre Mejor dicho ¿No? Sí, trimestre Oh my god Claro A ver A ver Mira Oh Mira Esta mía Está embarazada No lo puedo creer Tenemos a dos Embarazadas Si vamos a tener Más bebés Oh my god No lo puedo creer Este Cariño Dar abrazo Ay Mi alma A ser tía No lo puedo creer Bueno Vamos a compartir La noticia Estás embarazada Yo también estoy embarazada No lo puedo creer Y que sí Estoy embarazada otra vez En serio Yo también Que irán a tener Oh my god Me encantaría saber Que van a tener Pero no Quiero que sea una sorpresa Ok Yo creo que Vamos A No podemos ayudar Ayudar a soplar Las velas A Marie Pero aquí Yay Tampoco creer Que ella Marie Vaya a crecer Y vamos a tener Un nuevo retoñito Una nueva Retoñita A ver Que va a ser Nuestra pequeña Uno Dos Y tres Ok Tontaina Oh my god Que cute Miren ese cabello Tan bonito Ok Tiene una mancha La mancha Le subió Vamos a Llamar a comer Vamos a comer A todos acá Tendríamos que hacerle Una fiesta ¿Verdad? A ella Pero ya se nace El próximo episodio Menos que dé luz antes O le podríamos hacer La fiesta en conjunto Me gusta esa idea Pero quisiera saber Si está en el segundo O tercer trimestre Pero en fin Eso lo vamos a hacer Entonces En el próximo episodio De Creciendo Familia Espero que hayan disfrutado Este nuevo episodio Déjenme en los comentarios Que creen que van a tener Cada una Un niño Una niña Dos Tres I don't know No lo sé Esto me está tomando A mí por sorpresa En fin Recuerden suscribirse Si aún no lo han hecho Denle like Si les gustó este video Por supuesto Dejame su comentario abajo Mi nombre es YSIMS Nos vemos Y nos escuchamos En un próximo video Bye bye